El gobierno ratificó su decisión de cumplir a cabalidad el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada en julio de 2012 a favor del pueblo de Sarayacú por el ingreso inconsulto de una petrolera argentina a su territorio entre 2002 y 2003. Así lo dijo la viceministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Nadia Ruiz Maldonado, quien dijo que se retomó el proceso luego de ser interrumpido por la protección dada por los indígenas al exasambleísta Cleber Jiménez, como a sus asesores Fernando Videvicencio y Carlos Figueroa. Nuestra intención ahora mismo es, aprovechando que hay una nueva dirigencia en Sarayacú, liderada por el señor Félix Santi, es que retomemos este diálogo. Ruiz señaló que solo restan por cumplirse tres puntos de la sentencia, la difusión radial de esta en español, quichua y shuar, el retiro de la pentolita y las disculpas públicas que harán varios ministros en septiembre en la misma comunidad de Sarayacú. La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, quien presidiría esta delegación, la ministra de Defensa Nacional, la ministra de Ambiente, el Procurador General del Estado y el ministro de Recursos Naturales no Renovables. Para los indígenas, el cronograma establecido entre el gobierno y Sarayacú está desfasado y apenas se tiene un 50% de cumplimiento de los puntos resueltos por la Corte. Esperamos que este acta que acaban de firmar el Consejo de Gobierno sea respetado. En el acta firmada al término de más de una hora de reunión, se acordó que este mes se definirá la realización de un estudio de impacto ambiental previo al retiro de los explosivos dejados en la fase de sísmica por la petrolera.